Es el momento de recordarles que estamos acercándonos ya a las 12 de la medianoche en esta segunda parte de Granada Cofrade. Tenemos argumentos, tenemos también intención de contarles cosas de actualidad, pero nos acercaremos ya también a la inauguración del curso Cofrade. Es también la ocasión esta para recordarles que en granadacofrade.tg7.org es nuestro correo electrónico que lo tienen ustedes ya ahí dispuesto para lo que necesiten contarnos, comentarnos, decirnos o sencillamente interactuar entre nosotros para que tengamos puntual información de todo lo que organiza la hermandad y todo lo que los particulares quieran contarnos. En las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook nos pueden encontrar, ahora mismo estamos ya en un momento en Twitter magnífico, ya son más de 6.800, se dice me gusta, ¿no? Sí. Me gusta. Sí. Le gustamos ya a más de 6.800. Seguro que dentro de esos me gusta hay gente que no le gusta, pero también está en los me gusta. No, no, pero es que esto está abierto a todo el mundo, ¿no? Claro. Tú conoces mejor lo de las redes y en Facebook, a mí me gusta mucho Facebook porque puedes hablar más ratito. Claro, te permite interaccionar mucho más. Yo soy de más hablar, no soy eso de 140 metros. Sí, no, no, creía yo que hablabas tú mucho. No, ¿verdad? Pero en Facebook sí se puede contar más la cosa, se puede comentar, hay muchos telespectadores que nos proponen temas y contenidos que les podemos contar o comentar algunas de esas. Además, anuncia que en Facebook que va a poner ahora la opción de no me gusta. Bueno, ahí tendremos también alguno que no le guste. Exactamente. Como es lógico, es algo muy libre que le invitamos a participar con nosotros, pero siempre, durante toda la jornada, durante todos los días, en granadacofrade.tg7.com, la página web que tenemos dispuesta también para todos ustedes. Les contamos más cosas y es que los pueblos están de actualidad, los pueblos nunca paran. Vivimos un mes de septiembre, como ya decía Juan Manuel Molina, Iván Serafín, el pasado miércoles, muy intenso. En los Ojijares, por ejemplo, vemos ya imágenes de la salida del Santísimo Cristo de la expiración de Ojijares. Una ocasión extraordinaria para estar junto a ese crucificado que tanta devoción recoge durante todo el año de los ojijareños y que ahí lo tienen. Pues de esa forma tan elegante se ponía en las calles el pasado domingo. Va parejo dentro siempre esta salida de las fiestas populares patronales en honor a los distintos patronos y patronas de las distintas localidades granadinas. Un nutrido cuerpo de costaleros y costaleras que portó a este crucificado por un recorrido bastante largo por las calles de Ojijares y que de esta manera se presentaba con la novedad. Ya hacía tiempo que salía con un sudario, con un cielo, como le llaman, y en esta ocasión vuelve a salir con este paño. A modo de sudario. Hay una callecita estrecha, no recuerdo el nombre. Nuestro compañero Juanma se lo conoce perfectamente porque además es oriundo y nos mandaba una fotografía que es preciosa, preciosa, preciosa. Está muy cerca de la iglesia parroquial. Allí le dicen los grifos de San José. Son los grifos de San José. No sé por qué. Será porque Juanma es de... Es Aurora. Es de aquí, Aurora. Ahí tienen esas imágenes del Cristo de la expiración de Ojijares. Preciosa imagen en una atardecida ya en la vega granadina que entronca perfectamente con estos días otoñales ya prácticamente en los que en Granada pensamos angustias, pero en otros muchos lugares tienen celebraciones tan bonitas, tan impresionantes como estas que estamos viendo y compartiendo con todos los espectadores de Granada Cofrade. Y del pasado domingo nos vamos al domingo de Ramos porque tuvo lugar el trido de la Virgen del Dulce Nombre. Participación y deseo de comenzar las actividades de este curso fueron la tónica que se plasmó en la asistencia de los hermanos al trido en honor a María Santísima del Dulce Nombre. Los días anteriores a su celebración eucarística, el templo parroquial de San Emilio acogía esta celebración. Están siendo de numerosa afluencia, siempre teniendo en cuenta que lógicamente yo creo que siempre pedimos más. La verdad es que siempre nos gustaría que vinieran muchos más hermanos. La Virgen del Dulce Nombre ocupaba un lugar junto al presbiterio dispuesto todo el equipo de priostía de la hermandad y la Virgen vestida por Francisco Garbí con encaje de blonda. La Junta de Gobierno afronta su último año de gobierno bajo las directrices de la hermana mayor Inmaculada Rodas. Entonces continuamos con la ejecución del tema de palio con dos tandas más de candelería, ya todos los doce varales, el bordado de las caídas delanteras del palio. Ya también tendríamos aquí algunas de las jarras. Desde el punto de vista de las obras asistenciales, cada vez estamos pellizcando más el presupuesto, cada vez estamos pellizcando más la conciencia del barrio y la conciencia de los hermanos. De forma que, por ejemplo, en obras asistenciales hemos incorporado este año el proyecto de una campaña de material escolar para la zona norte de Granada. La hermandad prepara ahora la primera jornada de convivencia en la vela del Dulce Nombre que tendrá lugar el próximo sábado en el Centro Cívico de Márquez de Mondejar. Además de los grupos que siempre nos acompañan, como es Aires de Fígares, el coro de María Soleadora de la Alhambra o con dos cajones, tenemos este año la novedad de un desfile de modas por medio de tocados y de complementos a cargo de Carolina Álvarez. Y después de comer nos va a acompañar una comparsa. Se sigue trabajando en el proyecto de paso de palio para la Virgen del Dulce Nombre, pero buena parte de su presupuesto se sigue destinando a la labor asistencial de esta hermandad del barrio Fígares. Se han celebrado también los primeros cultos de María Santísima de la Amargura, ya como imagen coronada en las Comendadoras de Santiago. La imagen de María Santísima de la Amargura coronada sigue presidiendo durante estos meses del año jubilar el altar mayor del templo contemplativo del convento de Comendadoras de Santiago. Se ha celebrado este último fin de semana el triduo a la Santísima Virgen, que recibió la corona de coronación el pasado 30 de mayo. La mayoría de los hermanos en este comienzo de curso y hemos tenido la suerte de contar con el cardenal amigo el domingo por la mañana en la misa conventual a las 10 de la mañana y nuestro conciliario el que ha realizado todas las misas del jueves, viernes y sábado. En la jornada del domingo último, la presencia del cardenal arzobispo emérito de Sevilla, Monseñor Amigo Vallejo, también enriqueció estas celebraciones iniciando el besamanos que se ha venido desarrollando durante estos últimos días. El lunes se celebraron las vísperas de la Virgen de la Amargura, en el que tuvimos a nuestro pregonero Antonio González, que fue un acto bastante entrañable para toda la hermandad. Se siguen saboreando todavía las celebraciones del año jubilar concedido por el Papa con motivo de la coronación de la Virgen y que se prolongará aún hasta el próximo mes de diciembre. Continuar y terminar el año jubilar que acaba en diciembre y todos los proyectos que surjan, que es para el lunes santo sobre todo. Numerosas hermandades han pasado estos meses últimos para ganar el jubileo del año mariano, pero aún se pueden realizar las peregrinaciones por parte de grupos, cofradías y hermandades que lo soliciten. El mes de septiembre ya es un clásico el inicio de los nuevos cursos de la hermandad, en este caso la hermandad de la lanzada con los cultos de honor a la Virgen de la Caridad. La cofradía del Santísimo Cristo de la Lanzada inició el curso cofrade con la celebración mariana en honor a su titular la Virgen de la Caridad. En el proceso de reforma del reglamento del régimen interno se contempla esta celebración para comenzar las actividades de cada año. El grupo joven tuvo un especial protagonismo comenzando también sus citas. La solenidad que, bueno, pues reglas, las reglas aprobadas por el cabildo y pendientes todavía de enviar al arzobispado para su aprobación, pues lo hemos visto que de una manera extraordinaria pues tenemos que empezar celebrando estos cultos en honor de la Virgen. El curso lo inicia la Junta de Gobierno con las miras puestas en la solución al solar de la Casa de Hermandad de la Calle Venezuela. Ahora mismo estamos en la misma situación que a finales del curso del año pasado. Se está valorando todo y, bueno, pues imaginamos que en cuanto llegamos a las conclusiones, porque todo esto es muy tedioso, hay que tener en cuenta pues los resultados que nos aportan los arquitectos, hay que hacer estudios en sí que pueden acometer la hermandad, etc. Todo esto hay que llevarlo con muchísima conciencia, sobre todo para ver hasta dónde podemos asumir. En la misma situación se está con respecto a las negociaciones de apertura de la puerta de acceso a la Parroquia de los Dolores en el Zairín, su sede canónica. Estamos exactamente en la misma situación. No podemos decir que haya nada para, incluso hay que ser muy serio y decirle a la gente que evidentemente estamos en el mes de septiembre y que las cosas no se arreglan ni se solucionan de un día para otro. Esto lleva su tiempo y hay que estudiar todos los pasos y ya decidir los hermanos junto con nuestra parroquia. La Cofradía de la Lanzada comienza así un curso con proyectos que podrán aportar los propios hermanos y que se estudiarán en el Cabildo de Iniciativas para el mes de octubre. Va comenzando todo y se echa a caminar un andamiaje, un complejo calendario de actividades en las distintas hermandades. Empezamos el tiempo en el que iremos conociendo proyectos. Los cabildos de iniciativas de la hermandad de Noidán deparando todo ese mundo de cosas que luego se hacen realidad la mayoría. Pero también iremos conociendo nombres de pregoneros, de presentaciones de carteles, de autores de carteles. Iremos conociendo posiblemente el nombre también de algunos capataces. Ya saben que en la hermandad del señor del rescate no se ha renovado a José Luis Pérez Raya al frente de ese martillo. En esta fecha se está en la consecución de un nombre, un nombre propio para hacerse cargo de la cuadrilla. Veremos a ver en unos días si conocemos ya quién cogerá el martillo del señor del rescate. Pues en todos esos preparativos también la Federación de Cofradía inaugura el curso. Posiblemente uno de los más tempraneros que conozcamos en los últimos años. El 22 de septiembre es la jornada en la que Monseñor Martínez Fernández en el Sagrario va a inaugurar este curso cofrade que ya lo tenemos encima. José Manuel Gómez de la O, buenas noches. Hola, buenas noches, Jorge. Portavoz, vocal de prensa de la Federación de Cofradía. Todo un curso por delante. Todo un curso por delante, efectivamente. Estamos a mediados del mes de septiembre y comenzando las actividades que, como tú bien decías, comienzan con la Eucaristía de comienzo de curso, pero que realmente comenzaron el pasado sábado con los cultos a Nuestra Señora de la Angustia, que es patrona también de la Federación de Cofradía. El día 22 de septiembre la llamada a todos los cofrades de Granada que estén en el Sagrario, esta vez sí en el Sagrario, no en la catedral como fue la closura, que quedó un poco desangelada. Bueno, viene siendo tradicional que sea en el Sagrario, el año pasado ya lo fue, ciertamente un poco más tarde en el calendario que este año. El Sagrario te ofrece la posibilidad, como tú bien dices, de estar más recogidos, es un templo evidentemente de menor tamaño que la Catedral de Granada y más adecuado, entiendo, también para un acto como este. ¿Y qué pasa, José Manuel, en las celebraciones de la Federación de Cofradía, en las citas? Porque en este año pasado hemos estado en la presentación de Golgota, una asistencia parca de hermanos mayores y de Cofrad en líneas generales. Luego se adquiere, pero al acto de presentación no se asiste. Celebraciones como la clausura del curso y como algunas otras de las que hemos sido testigos. No hay feeling y parece que Jesús Muro recogía con crecer el calor del pleno de hermanos mayores, pero luego no responden los hermanos mayores con su presencia. ¿Qué se puede hacer? Bueno, si tuviéramos la llave de ese cofre donde están los secretos que guardan la asistencia de los hermanos mayores, y no solo de los hermanos mayores, sino de los hermanos a los actos de Federación, pues sin lugar a dudas lo abriríamos y buscaríamos cuál es la solución para ese tema. Yo lo desconozco, quizás en otras épocas del año se puede achacar a la presencia o a tener actos por parte de las hermandades que puedan solaparse con actos de Federación, pero ciertamente, por ejemplo, el caso de la misa de comienzo de curso o de clausura, casi por calendario, no es así. Insisto, quizás habrá que seguir buscando cuál es el origen de esa no asistencia. Y eso que hoy se le envía correo electrónico más directo, se usan las nuevas tecnologías para estar en contacto con la Junta de Gobierno, con los hermanos mayores. A poco que pusiéramos 8 o 10 personas por hermandad, estamos hablando de 150 o 180 personas en cualquier acto, en cualquier asistencia. En ocasiones, y estoy acordando ahora mismo de la toma de contacto de los costaleros sacramentales en vísperas del Corpus, con un templo del Sagrario absolutamente abarrotado de costaleros y sin embargo se hace el llamamiento a la inauguración del curso, que el año pasado no estuvo mal, pero bueno, evidentemente no era ese, y estamos hablando de las 32. Insisto, es que es un tema, no es fácil. Pero hablándolo posiblemente se conciencia en la Junta de Gobierno, ¿no? Si escondemos las cosas tal vez no hagamos hincapié e incidencia en los temas. Bueno, evidentemente uno de los pasos en los que creo que hemos avanzado bastante es en el tema de esa transparencia informativa y esa capacidad de llegar a más gente. Hemos intentado llegar a cuanto más gente mejor y eso es siempre interesante. Entonces, bueno, en esta misma mesa se ha hablado en varias ocasiones de que es el primer año, de que evidentemente esto no es de un día para otro y espero que en este segundo año se vea una evolución en todos estos actos, en cuanto a número y en cuanto a presencia de gente. No me consta, por ejemplo, que se haya presentado nunca una página web en la Federación de Cofradías. Se va a presentar la nueva. Estamos hablando del día 23. Exacto. Entonces, bueno, estamos intentando abrirnos, ¿no? A mí me gusta mucho la palabra destensar. Destensar no es quitarle importancia a las cosas, sino es acercarte a la gente, ¿no? Que veas la Federación como algo cercano, como algo en la que tú puedes tocar a la puerta y te van a atender y van a escuchar tus quejas también, ¿por qué no? Porque también estamos para eso, ¿no? Pero tus sugerencias, tu manera de... Bueno, y eso es también llegar a la gente, ¿no? Tenemos que recordarle, por tanto, ya dos citas. La del día 22 es la inauguración del curso, ocho y media de la noche, en el Sagrario. Pero es que el día siguiente, en el entorno del mismo, en el Centro Nuevo Inicio de la Curia Diocesana, tenemos la presentación de la web de la Federación de Cofradías que se ha remozado. Cuéntanos un poquito la idea de ese rejuvenecimiento de la página web. Bueno, todo parte prácticamente desde el comienzo de la legislatura del año pasado. Se estructura de alguna manera el nuevo plan de difusión de la información de la Federación de Cofradías y aparte de la presencia en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, se elabora también un informe acerca de, bueno, pues, de la capacidad que tiene de llegar a la gente esta página web que se implantó en el año 2008 y que prácticamente no se ha actualizado en cuanto a su sistema operativo y a su manera de funcionar, ¿no? Entonces, recogemos quizás esa posibilidad de hacer una página web nueva y se empieza a trabajar. Prácticamente el proyecto llega casi, casi con la legislatura y se empieza a plasmar en el mes de mayo y hemos estado trabajando todo el verano hasta, bueno, pues, hasta estos días que estamos concluyendo ya esta fase inicial y habrá que empezar a implantar esto porque esto no es un trabajo de ponerla y ya está. Ahora hay que alimentarla y darle crédito, ¿no? Porque es lo que suele pasar en las páginas web. Es que muchas veces, lo hemos comentado, José, creamos una página web y la abandonamos poco tiempo después. Hay dos páginas posiblemente, junto con la de Granada Cofrade, que sean las más vivas en el mundo Cofrade, que es la de la Hermandad de la Aurora y la Hermandad del Santo Cristo de San Agustín. Quizás sean las más vivas, ¿no? Sí, porque se renueva mucho. Es verdad que esas dos hermandades tienen una vida cotidiana muy amplia y, por lo tanto, sí que tienes cosas que subir y que ampliar información. Pero es verdad que empezamos con mucho boom con las páginas web y la verdad es que Facebook, Twitter, ha dejado a un lado un poquito más las páginas web. Pero en este caso, a la Real Federación de Cofradías tiene que ser una página de referencia en la ciudad para una Semana Santa que es de interés turístico internacional. Eso es una de las cosas. Por ejemplo, él ha dicho una palabra que creo que es fundamental. La Semana Santa de Granada tiene una declaración de fiesta de interés turístico internacional desde el año 2009 y en la página web no salía por ningún lado. Y si tú entras en cualquier página web normal de una ciudad que tiene este título, sale reflejado porque es un galardón y es una cosa interesante y es una cosa que atrae. Y permíteme otra cosa, Jorge. La página web, aparte de todo lo que puede implicar, para mí tiene tres puntos fundamentales que son formación, información y difusión. La formación es muy importante. No debemos de equivocarnos. Si no hay formación, no llegamos a nada. Antes lo comentaba el párroco de San Cecilio que esto está entroncado dentro de una estructura dentro de las parroquias. En este caso, la formación es fundamental para los hermanos. La información, lógicamente, los cofrades nos demandan esa información. Pero la página web de Federación no puede ser una página web como, por ejemplo, la vuestra, que ciertamente es de las que más se actualiza y de las que más seguimiento tiene. Pienso que debe de ser un reclamo también para los medios, pero también para el cofrade. Tiene que recoger todas esas cosas. No es fácil, evidentemente. Para el cofrade y para el no cofrade. Para el no cofrade. Porque yo, muchas veces, y sabemos de gente que va a ir a ver un acto, una salida o algo y no está necesariamente vinculado. Echa mano de la página web del Consejo, de la agrupación o de la Federación de Cofrodías para que te lo cuente. Porque no está acostumbrado. Porque muchas veces los mentideros ya funcionan por delante de la web. Y luego, inevitablemente, la difusión. Estamos hablando de que estamos en el año 2015 y tenemos la posibilidad de tener mejores fotos, de tener mejores vídeos y todo eso llega. Y hay que explotar también esa posibilidad. Tuviste una primera sesión, pero nos queda poco tiempo. Tuviste una primera sesión de la Junta de Gobierno. Recientemente nos comunicaste que será la imagen de Santa María de la Alhambra la que presida el Viacrucis de Cuaresma. Efectivamente. A partir de una petición de la propia hermandad, pues la Federación de Cofradías, en este caso la Junta de Gobierno de Federación, pues adoptó la idea como buena y designó la imagen de Nuestra Señora de las Angustias Coronadas de Santa María de la Alhambra como la imagen que presida el Viacrucis. ¿Qué más acuerdos pueden ya trasladarse a la audiencia? Bueno, también nos trasladaron la intención por parte de la Junta de Hermandades de Segovia de que la Federación de Cofradías de Granada pues apoyase la declaración de fiesta de interés turístico nacional, en este caso para la Semana Santa segoviana. Y bueno, pues se tuvo a bien también este tema. Y aparte del tema de la página web, del comienzo del curso, de la imagen que preside el Viacrucis y tal cosa más, bueno, pues temas más que nada de funcionamiento en vísperas del primer pleno que será el día 1 de octubre. Volviendo al Viacrucis, ¿el protocolo va a seguir igual? ¿Los cofrades estamos condenados con el protocolo? ¿Federación ve correcto el protocolo que se sigue con la llegada de la imagen en la catedral y ya los cofrades nos salimos y esperamos que vuelva a salir? ¿O eso se piensa cambiar? ¿Se habla con...? Bien, estamos ante un tema en el que no solo depende Federación de Cofradías. Un tema en el que también la jerarquía eglesiástica tiene que hablar mucho de este asunto. Supongo que siempre habrá que proponer cambios y supongo que también la Iglesia tendrá que determinar también hasta qué punto esos cambios son viables o no. No vamos a marchar, Josema. ¿Te atrevería a decir que hay ya nombres para pisar las tablas de Elisabella Católica? No, no me atrevería. De todas maneras, como Carte de Cultura lo tienes que proponer tú. No me atrevería, sí, sí, evidentemente, pero no me atrevería. Como tampoco me atrevería, por ejemplo, a decirte cuál va a ser la fotografía del cártel oficial. Sí, pero eso es porque es concurso, pero lo otro no es concurso. Hay una diferencia. Lo otro, fíjate que... Juegas con ventaja. Sí, evidentemente. Eso es uno de los temas que, bueno, también creo que es interesante, ¿no? La posibilidad de que los propios hermanos mayores, las propias hermandades propongan una terna de personas que crean la más adecuada para que se suba a las tablas de Elisabella Católica, ¿no? Porque eso, de alguna manera, democratiza el nombre de la persona que está allá arriba. No nos quita presión a la Federación, sino simplemente democratiza el nombre. Bueno, muchas gracias, José Manuel, por estar con nosotros. Seguiremos en contacto porque ahora es nuestra mano derecha en la Federación de Cofradía. Muchas gracias. Y la izquierda también, las cosas como son. Bueno, nos tenemos que ya casi casi apuntar a marcharnos, pero antes nos queda todavía un repaso a la actualidad. Es el minuto del boletín, ¿no? Exactamente. Vamos a ver la actualidad un poco más rápido. El Cabildo de Hermanos de la Hermandad del Santo Viacruci se eligió el domingo por una amplia mayoría a Salvador Garzón como hermano mayor. De este modo, la Corporación Decana de la Semana Santa de Granada pone fin a cuatro años de junta gestora que le tocó dirigir al propio Garzón por encomienda del arzobispado. A la cita asistieron 40 hermanos activos. El sábado, día 19 de septiembre, tendrá lugar el desfile profesional extraordinario de la Hermandad de la Santa Veracruz y Nuestra Señora de las Angustias de Loja, conmemorativo de los 75 años de la hechura y bendición de la imagen de Nuestra Señora de las Angustias. La Virgen saldrá a las seis de la tarde de regreso a la Ermita de Jesús. El arzobispo de Granada confirmó el domingo, en una eucaristía celebrada en la parroquia de Almuñécar, la fecha de la coronación canónica de la Virgen de la Antigua, patrona sexitana. Será el 23 de julio del año próximo. Algunos de esos contenidos estamos ya preparando. El programa de la semana que viene, esto va que vuela. José, buenas noches y hasta otra próxima ocasión. Nos vemos pronto. Nos marchamos con la presencia de María en el mes de septiembre. María en el mes de septiembre. María en el mes de septiembre.